Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el presidente de la República acaba de confirmar en su cuenta de Twitter un atentado en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, David Quintero. ¿Qué pasó? Así es, mucha atención porque hace exactamente 10 minutos el presidente Gustavo Petro terminó en su cuenta de Twitter de que Augusto Rodríguez, el director de la UNP y su compañero del M-19 recibió un atentado. Ha dicho, han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M-19. Augusto denunció las mafias de contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo. Le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias. Las pruebas están en sus manos. Recordemos también que hasta el momento no se conoce cuál es el estado de salud del director de la UNP y esta, por supuesto, es una información en desarrollo.